Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a aprender a dibujar un caballito de mar. Esta lección está basada en la obra de Eric R. Garley, que escribió este libro Mr. Seahorse, que vamos a leer después. Vamos a aprender a hacer la técnica del collage. Así que vamos a hablar de los materiales. Vamos a usar los últimos materiales de nuestra funda. Necesitamos la cartulina negra para el fondo, un papel blanco que vamos a pintar, el handout del Seahorse, que lo imprimí al revés, pero que igual nos pueden ayudar como guías. Así que tenganlo a la mano. La pequeña fundita con la goma de brillantina, las papel crepé y los pequeños brillantes que puse en la funda. Vamos a necesitar un pincel, un poquito de agua, tijeras y goma y su marcador Sharpie para el dibujo. El primer paso va a ser el colorear nuestro papel. Lo vamos a pintar al estilo de acuarela, pero no vamos a usar acuarelas. Estamos buscando crear estas manchas tan bonitas que Eric Carley usaba tanto en sus trabajos. Y para pintar el papel, vamos a necesitar el papel cometa de colores. Así que lo primero que necesito que hagamos es que estén seguros de que van a usar una superficie que se pueda manchar, como mi tabla en el fondo, o incluso pueden abrir una caja de cone flakes si no tienen nada que pueda proteger la superficie, porque esta técnica mancha mucho. Tomen sus papeles, su pincel y su agua. Y lo primero que necesito que hagas es que dobles tu papel en la mitad. Lo vamos a dividir. Una mitad va a ser para el caballito de mar y la otra mitad para las decoraciones del collage. Dobla tu papel, no tiene que estar perfecto. Y con tu pincel humedece solo una de las dos mitades. Así. No tienes que cubrir todo el papel. Solo humedécelo un poquito para fijar tus papeles de colores a la cartulina. Y empieza a escoger tus colores y tus combinaciones. Usa todos los papeles que tengas. Trata de no dejar espacios en blanco. Incluso puedes superponer algunos papeles para ver qué combinación generan. Asegúrate de crear muchas combinaciones, de cubrir solo una de las dos mitades de tu papel. Y cuando ya tengas cubierta tu hoja, vamos a empezar a salpicar con el pincel con mucho cuidado. Vamos a terminar de humedecer todos nuestros papeles. Y con el pincel vamos a aplicar una capa más de agua encima del papel crepe. Observa bien cómo voy a hacer en el video. Por eso te decía que esta técnica mancha. Simplemente estoy salpicando con el pincel por encima. Estoy asegurando que el papel que es tan delgadito quede fijo a la superficie. Y una vez que ya hay gotas, ves cómo se mueve el papel con facilidad. Una vez que ya tengo mis gotitas de agua exparcidas por todos lados, puedo ya entonces con el pincel empezar a aplicar agua a todo el dibujo, a toda la cartulina. Así que continúa el proceso. Asegúrate de que todo esté bien humedecido. Tú tienes muy poquito control de lo que pasa con esta técnica. Es más bien como un experimento creativo. Así que diviértete. Mira cómo los papeles empiezan a sacar color. Y se van a empezar a mezclar entre sí. Cuando ya tengas todo bien humedecido, dobla tu hoja. Presiona contra la superficie para que las dos caras de tu cartulina se pinten. Así. Mira cómo está en el video. Mira cómo con mis manos voy a frotar la superficie del papel con mucho cuidado de no manchar mucho. Y lo tengo que llevar a secar. Este papel se va a demorar unos 10 minutos al sol en secar. Así que en esos 10 minutos vamos a leer el cuento Mr. Seahorse de Eric Carly. Let's do a quick read of the book that this lesson is inspired. Eric Carly, Mr. Seahorse. Written and illustrated by Eric Carly. Mr. Seahorse. Mrs. and Mr. Seahorse drifted gently through the sea. Mrs. Seahorse began to wiggle and twist this way and that. It's time for me to lay my eggs, she said. Can I help? Asked Mr. Seahorse. Oh, yes. Thank you, said Mrs. Seahorse. And she laid her eggs into a pouch on Mr. Seahorse's belly. I'll take good care of our eggs, said Mr. Seahorse. I promise. As Mr. Seahorse drifted gently through the sea, he passed right by a group of trumpet fish hidden in a patch of reeds. But before long, Mr. Seahorse met another fish. How are you, Mr. Steakleback? Asked Mr. Seahorse. Delighted, replied Mr. Steakleback. I just built a nest and right away Mr. Steakleback laid her eggs into it. Now I'm taking good care of them until they hatch. Keep up the good work, said Mr. Seahorse and swam on his way. As Mr. Seahorse drifted gently through the sea, he passed right by a lionfish hidden behind a coral reef. But before long, Mr. Seahorse met another fish. How are you, Mr. Dilapia? Asked Mr. Seahorse. Mr. Dilapia couldn't answer. His mouth was full of eggs. I know, I know, said Mr. Seahorse. Mrs. Dilapia laid her eggs. Now you're taking good care of them until they hatch. Mr. Dilapia nodded his head. You must be very happy, said Mr. Seahorse and swam on his way. As Mr. Seahorse drifted gently through the sea, he passed right by a pair of leaf fish hidden among the seaweed. But before long, Mr. Seahorse met another fish. How are you, Mr. Curtis, asked Mr. Seahorse. Perfectly fine, replied Mr. Curtis. Mrs. Curtis laid her eggs, and I have stuck them in my head. Now I'm taking good care of them until they hatch. You're right. You're doing a good job, Mr. Seahorse said and swam by his way. As Mr. Seahorse drifted gently through the sea, he passed right by a stonefish hidden behind a rock. But before long, Mr. Seahorse met another fish. How are you, Mr. Pipe, asked Mr. Seahorse. Couldn't be better, replied Mr. Pipe. Mrs. Pipe laid her eggs along my belly. Now I'm taking good care of them until they hatch. You should feel proud of yourself, said Mr. Seahorse and swam on his way. But before long, Mr. Seahorse met another fish. How are you, Bullhead, Mr. Bullhead, asked Mr. Seahorse. Tip-top, replied Mr. Bullhead. Mr. Bullhead laid her eggs. Shhh. Mr. Bullhead laid her eggs. And the eggs hatched. Now I'm babysitting. You're doing fine. You're doing a fine job, Mr. Seahorse said and swam on his way. The time had come for the Seahorse babies to be born. Mr. Seahorse wiggled and twisted his way, this way and that. At last, the babies tumbled from the Seahorse pouch and swam away. One baby turned around and tripled to come back into the pouch. Oh no, Mr. Seahorse said, I do love you. But now you're ready to be on your own. The end. So now, let's make sure that our paper is fully dry. It cannot be moist. It cannot be damp. It needs to fully dry so we can continue with our project. Muy bien, bienvenidos de nuevo a español. No traduje el libro porque hay muchas palabras que la verdad no sabía cómo traducir. Así que en honor a la lengua, al idioma inglés, lo dejé en inglés. Busca tu papel, ya debe estar seco. Tiene que estar completamente seco. No puede estar húmedo porque si no va a ser difícil hacer el dibujo. Cuando lo abras, vas a ver que hemos podido recrear todas esas manchas tan bonitas que Eric Carly usó en sus libros. Así que vamos a simplemente cortar nuestro papel por la mitad y en una de las dos mitades, la que te guste más, vamos a dibujar nuestro caballito de mar. Esos papeles que sobraron, mire, perdieron ya un poco sus colores. Los podemos simplemente desechar en la basura. Y con la mitad que sobra vamos a hacer los detalles del fondo del collage. Así que toma tus tijeras, recorta la mitad del papel, divide tu papel en dos. En una de las dos mitades vamos a hacer entonces el dibujo de nuestro caballito de mar con el Sharpie. Fíjate muy bien mis trazos porque el handout que les mandé tiene al Seahorse, al caballito de mar al revés porque lo imprimí mal. Así que más bien guíate de mi dibujo y comenzamos por trazar una línea vertical para la espalda del caballito de mar. Entonces la vamos a ubicar bien rectita en la manera en la que estás viendo en el video. Una línea vertical, no muy larga. Arriba vamos a hacer una pequeña montañita para la cabeza. Ahora voy a hacer una línea horizontal y una pequeña montañita para la nariz. Hemos hecho ya todo el tronco, toda la trompa de nuestros hijos. Voy a cerrar dejando espacio para el cuello. Aquí voy a dibujar la panza. Lo voy a hacer bien gordito porque está llevando a sus huevos. Ahí voy a dejar un espacio donde voy a conectar la cola del caballito de mar y voy a empezar la cola en el lado opuesto. Voy a hacer como un pequeño, una línea curva, una pequeña colita y simplemente voy a cerrar por dentro y unir a la espalda. Ya tengo el cuerpo de mis hijos. Lo demás son solo los detalles que le voy a ir poniendo. Podemos hacer las espinas, la aleta con la que nada. Y las pequeñas decoraciones de la espalda del seahorse te las voy a dejar a tu creatividad. Las puedes hacer así, como en forma de hoja, en toda la cresta de tus hijos. O también las puedes dibujar más largas, como si tuviera unas que flotaran un poco más, como las que voy a hacer ahora. Tú escoge cuáles te gustan más. Puedes hacer una variedad. O el pelo puede ser con triángulos, como a ti te guste más. Ahora le voy a dibujar dos círculos para los ojos. Le voy a poner su nariz. Le voy a hacer una sonrisa. Le voy a dibujar un poco de escamas. Voy a dibujarle también el pouch donde lleva a su bebé. Y con puntos voy a decorar también un poco para darle textura al cuerpo. Voy a hacer líneas y puntos para decorar mi dibujo. Le puedes poner pestañas. Le puedes hacer su pouch. Puedes dibujarle líneas. Escamas. Lo que tú quieras. Lo decoras como a ti te guste más. Y ya cuando termines de ponerle todos los detalles a tu caballito de mar. Vamos a continuar con el video. Pero necesito que le des clic a la segunda parte. Nos vemos. Seguimos. Gracias.